Valencia, Alicante y Castellón han acogido este domingo concentraciones en defensa de la atención primaria por la calidad asistencial y para reclamar que este área se incluya en la agenda política. Pensamos que la atención primaria está deteriorándose muchísimo, con la pandemia está sufriendo mucho porque está dejando de hacer aquello que tiene que hacer por la expresión de la propia pandemia y pensamos que desde luego, desde la administración, desde los poderes públicos, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar ya en el tema de revitalizar y reformar la atención primaria que llevamos muchos años exigiéndolo desde las plataformas como la nuestra. Desde comisiones obreras denuncian la situación de deterioro de la atención primaria que se ha agravado por la pandemia y reclaman más presupuesto y más personal para este área, garantizar unos centros de salud abiertos y sin listas de espera y priorizar las consultas presenciales. Se tienen que incrementar los presupuestos para poder tener centros de salud con más profesionales, centros de salud que estén abiertos, poder recuperar la presencialidad de la asistencia, que sabemos y somos conscientes que ha habido un momento complicado, se han tenido que hacer a distancia muchas consultas, pero que eso está generando graves problemas de salud a la ciudadanía y sí o sí se tienen que tener en cuenta esas necesidades que tiene la ciudadanía. No podemos permitir que este esfuerzo enorme de la sociedad valenciana y de la sociedad española de años y años de conseguir un sistema público de sanidad universal, se vaya al traste porque no sea posible que la entrada a ese sistema sea ágil, sea rápida, sea, consecuentemente, que sea todo lo que necesitamos. La atención primaria está herida de muerte y si no se invierte más, pues van a conseguir lo que desean los que mandan, que se privatice todo, el que se lo pueda pagar que se lo pague y el que no, que se quede por el camino. La pandemia ha venido a demostrar que el sistema no era tan perfecto como pensábamos, se ha colapsado del todo y no hablemos de las víctimas, no COVID, que han quedado por el camino. Las concentraciones convocadas por este sindicato tuvieron lugar en la Plaza de la Montañeta de Alicante, en la Plaza María Agustina de Castellón y en la Plaza de la Virgen de Valencia.